Cristiano Ronaldo es un padrazo, solo hay que echar la vista atrás a sus días en cuarentena y ver el tiempo de calidad que ha compartido con su familia. Deporte en familia, paseos por la montaña, rutas en bici y días de pijama para estar en casa. Hoy el astro portugués volvió a publicar una fotografía familiar, en esta ocasión fue una imagen de las niñas de papá, como él mismo escribió en la publicación. En la foto aparecen Alana Martina y Eva dándose un tierno abrazo. Me enamoro cada vez que veo a estas dos, escribió en la publicación que a las pocas horas alcanzó más de 5 millones de likes y miles de comentarios. El más tierno, como era de esperar, vino de Georgina, a mí me enamoráis todos los días, quien además posteriormente compartió el post de Cristiano Ronaldo en sus historias. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.